Atención viajeros porque el río Cauca presenta el aumento de su cauce. El alcalde del municipio de Bolívar entregó unas recomendaciones para las personas que usan la barcaza de Caramanta. Estamos invitando a todos ustedes para que tengamos el uso con responsabilidad de la barcaza de Caramanta. Solamente está autorizado el transporte de transeúntes, personas en bicicleta y motocicleta y el uso responsable de esta herramienta por los niveles tan altos que presenta el río Cauca en esta Semana Santa. Y pues invitarlos para que hagamos con responsabilidad cada una de las personas que por allí transitan y tengan todas las medidas de seguridad permitidas.